¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Es un hermoso viernes acá en Buenos Aires con un poquito de calor. Queríamos hacer un en vivo rapidito mientras tomamos un shock cover, un puer cocido de la provincia de Yunnan. Bueno, queremos hacer un en vivo una vez por semana para darles un par de noticias, actualizarlos un poco en cuanto a las actividades que vienen para el mes de marzo y siempre dejar algún que otro dato que nos va a servir en nuestro camino del té. Así que antes de ir a las noticias de los cursos que vienen, las cartas, los talleres, todas las actividades que vienen en el mes de marzo, que en marzo estamos a Fulsa con el regreso de las vacaciones acá en Buenos Aires, en Neuquén, en Córdoba, también vamos a tener muchas actividades diferentes. Pero primero les quería hablar un poquito acerca de lo que es el aroma del pescado en el té. Hemos escuchado mucho a lo largo de estos años gente que dice que no me gusta el té puer o los tés post-fermentados porque tienen ese típico gusto o aroma a pescado. Y es muy importante entender qué es lo que por lo general nos llega como occidentales en cuanto a calidad de té y cuál es el estándar de calidad dentro de lo que es chino o asia. Así que de entrada vamos a descartar el mito de que el té puer o el heicha, el té post-fermentado, es un té que tiene que tener un típico aroma a pescado. De entrada hay que decir que el té puer y los otros post-fermentados, los otros heicha, como es en chino, té negro, que a veces se suele decir acá en Argentina té rojo, a veces se les suele llamar por ese nombre en inglés dark tea, a veces se les suele decir té post-fermentado que sería el más correcto, y a veces se les suele decir té puer que no es correcto porque el puer no es una variedad de té. Ahora hay que tener mucho cuidado porque hay muchas escuelas de té hoy en día que presentan el té puer como si fuera una variedad, la sexta variedad de té. Pero el puer en sí no es una variedad de té, ¿sí? Pertenece a la variedad de los heicha, o los tés post-fermentados, los tés que son aptos para guardar, aptos para el añejamiento y la post-fermentación. Pero en realidad hay muchos otros tés que se post-fermentan y que son heicha de la sexta variedad de heicha que vienen de otras provincias de China. Hay algunos que vienen de la provincia de Sichuan, tenemos el caso del Liu Bao, que es un té muy famoso que se fermenta en canasta, no en disco particularmente. Hay tés post-fermentados de Hunan, Hunan heicha, muy conocido también, ese sí se prensa en troncos o en ladrillos muy grandes. Y también hay post-fermentados de Shanxi, de Anhui, Hunan, Hubei, Guangxi, muchas provincias diferentes que no son la provincia de Yunnan. Así que el té puer es una denominación de origen, ¿sí? Cuando decimos puer, hablamos solamente de tés post-fermentados que pertenecen a la variedad de heicha que vienen de la provincia de Yunnan. Eso es muy importante porque puer nunca en su historia fue una variedad de té. Nunca la sexta variedad de té se llamó puer. En el 1976, cuando China publica sus definiciones técnicas de las seis variedades de té, creo que en chino se llama Liu Da Mingzha, que son las seis grandes famosas variedades de té, y presentan una definición técnica y puer no es una variedad de té. Por más que se enseñan muchos libros en muchos cursos de que es una variedad, el puer es una denominación de origen, como decir Roquefort, como decir Champagne, diferentes productos que solamente pueden venir de una sola región del mundo. Cuando hablamos de té puer, estamos hablando de una subcategoría de la variedad, la sexta variedad de té, que se llama té post-fermentado, o heicha en chino. Y cuando decimos puer, se refiere solamente a los tés post-fermentados que provienen de la provincia de Yunnan. Así que no importa si es un puer crudo, si es un puer escocido, que tiene que ver con el procesado de la hoja, sabemos que puer es una denominación de origen, tiene que ver solamente con que ese té proviene de la provincia de Yunnan. ¿Por qué? Porque dentro de la provincia de Yunnan hay cuatro regiones de las cuales son regiones históricas de producción de té. Si tienes Paoshan, Linsan, puer y Shishuan Banan. Esas son cuatro prefecturas o condados de la provincia de Yunnan. Uno se llama puer, porque ahí reside el pueblo puer y el mercado antiguo de puer, de donde salían los discos de té, hacia Rusia, hacia Turquía, hacia el Tíbet. Y ahí en ese mercado de puer, después se designa como el nombre de esa región, de toda esa región de té. O sea, todos los tés post-fermentados que provienen de la provincia de Yunnan se conocen como puer. Pero es una denominación de origen, si yo tengo un heicha, un té post-fermentado de Shishuan, como el Liu Pao o el Hunan Heicha, o de alguna de las otras provincias. A veces es un poco difícil con los nombres en chino. Todas las provincias y los té son todo Chinchulancha, Kachichien y así. Uno dice, pero, tanto chino, tanto chino. Y sería lo mismo si nosotros empezamos a estudiar la yerba mate. No hay mucho vocabulario en guaraní por la región de la que viene, o sea, de dónde viene ese producto. Así que, cuando es un té post-fermentado de la variedad de Heicha, que es la sexta variedad, o los post-fermentados, que viene de otra provincia, no se le puede decir puer. Así que uno puede tener post-fermentado crudo, no puer, pero porque viene de una provincia y no se ayunan. Habiendo dado esa aclaración, que escuchó mucha gente nombrar el puer como si fuera una variedad de té, cuando en realidad es un pequeño porcentaje de todos los Heicha que hay en China, y los Heicha predatan el puer en muchos casos en cuanto a producción histórica, ya que está esa aclaración hecha hablando del aroma del pescado, de ese aroma que muchas personas dicen que el puer o el Heicha, los post-fermentados, deberían tener aroma a pescado, o que es típico, y por eso no les suele gustar, por eso no les gusta, digamos, los tés post-fermentados, porque tienen un aroma a pescado, un sabor a pescado que sería hasta peor. Pero vamos a aclarar de entrada que un aroma a pescado es un té de mala calidad. Sabemos que dentro de lo que es la post-fermentación hay ciertas partes del procesado que dependen de microorganismos, bacterias que ocurren naturalmente en la hoja de té, especialmente en este té que estoy tomando que es el show puer o el té puer post-fermentado, cocido, que es un tipo de procesado, que solamente se utiliza por lo general en yunanas, y si aplica sobre el plus puer, es muy importante saber que se puede procesar mal ese té y se puede dejar apilado el té en su post-fermentación, en esa aceleración del procesado y el té puede podrirse, el té es una hoja orgánica, si yo estoy apilando el té, el maucha, como hemos aprendido en el curso de cata, se apila el maucha para poder después hacer una aceleración de post-fermentación, que se conoce en chino como buotue, buotue es como sería el apilado de la hoja de té para convertir un puer crudo en un puer cocido. En ese proceso riegan el té con agua, hacen recambios de oxígeno, están dentro de un lugar con muy alto vapor, muy alto contenido de humedad, humedad controlada, de muy alto porcentaje, temperaturas muy altas, y es muy importante que en ese proceso, si lo procesas mal, puede podrirse ese té, las bacterias pueden morir, la materia orgánica puede podrirse sin ninguna duda, y eso va a hacer que el té resultante tenga un fuerte aroma y sabor a pescado, y eso no se considera de buena calidad. Por lo general, esos tés, lamentablemente, los asiáticos no los suelen querer comercializar, así que los exportan. Les puedo asegurar que dentro de lo que es China, la comercialización del té puer, cuando tiene aroma a pescado, nunca es bueno, cotiza muy bajo precio, si por lo general ni siquiera lo logran comercializar. Así que, es muy importante desmentir alguna de estas tendencias, que dice que, no, que el té, cuando está post-fermentado, tiene ese típico aroma escuchado del pescado. Eso no es cierto, ese olor puede venir de un té que está mal procesado, que se pudrió directamente en el botón, en el amontonado, y empieza a alargar ciertos químicos, ¿no? Químicos que salen de las bacterias, las bacterias son buenas, son probióticas, es bueno que ingresen a mi cuerpo, poblan el intestino, restauran la flora intestinal, pero cuando estoy tomándote y tiene ese aroma, puede ser por, bueno, en realidad por tres razones. Entonces, la primera es que compré el disco de té acá en el barrio chino, en el supermercado chino, y como se guarda en papel el disco, ¿dónde se encuentra ese disco? A la venta, en la góndola, en el estante, con la pescadería atrás, ¿no? Entonces, está varios meses ahí, dentro del supermercado chino, con el disco en papel, no en plástico, por lo general, porque necesita respirar, necesita post-fermentarse, entonces, se encuentra remojándose en el aire del supermercado chino, del barrio chino, con todo el aroma pescado, y eso nunca es bueno, porque el té seco es una esponja, así que es una esponja que absorbe aromas distintos. Y lo que no queremos es que nuestros discos de post-fermentados se contagien de otro aroma, ¿no? Eso es lo que no deseamos, así que, cuando guardamos un disco, o una torta, o un ladrillo de puer o de té blanco, lo guardamos en un lugar que no tenga desodorante de aromas, desodorante de ambiente, aromas ajenos, olor a cocina, olor a baño, es muy importante que sea en un lugar como con un aroma neutro. No se puede guardar en lata o en plástico, porque ahí deja de post-fermentarse, deja de haber actividad microbiótica, así que eso es lo que añeja y post-fermenta un té. Así que puede ser debido a que se comprobó en un lugar donde hay mucho olor a pescado, como en el barrio chino, puede ser también que se haya mojado en el barco, puede ser que al transportarse marítimamente desde Asia hacia el occidente, en el barco se haya remojado en ese aire marítimo, ese aire salado con mucho olor marino, que directamente se haya mojado dentro de lo que es el barco, el packaging, hay que saber cómo es, hay que prestar atención cómo es que ellos guardan esos tés cuando los transportan. La segunda opción es que es un té nuevo, entonces el té por lo general lo dejan estacionar, antes de prensarlo lo dejan estacionar en bolsas, en Yunnan para después poder prensarlo una vez que se le vaya un poquito ese aroma a pescado o, como dicen a veces en chino, el aroma a calamar seco, que es, se llama xingue, que es el aroma a pescado o el aroma a pescado fresco, o caño o huey, que es como aroma a calamar disecado, y ese aroma se le va al té recién apilado, cuando uno termina de procesarlo, lo dejan estacionar varios meses o varios años, como la yerba mate, antes de prensar el té, para que se le vayan un poco los químicos, el que se gasifique, como el grano de café también, que se gasifique, y que, cuando se gasifica el té post-formentado, ya se le va ese aroma a pescado, y cuando nosotros lo compramos, no debería tener aroma a pescado, nunca debería haber un té con aroma fuerte a pescado. Y la tercera opción es que, en el procesado, en el amontonado de ese té, en la provincia de Yunnan, cuando amontonan las hojas y riegan y los tienen dentro de galpones, ahí pueden sembrar bacterias dentro del té, lo riegan, lo tienen en un galpón con una humedad y un calor muy elevados, y ahí puede ser que se pudra, si no le dan vuelta con la pala suficientemente rápido al té, para que no se pudra en el centro donde está generando mucho calor por la post-formentación. Hay un químico que se llama trimetilamina, es un gas, es un olor a pescado que justamente larga, la trimetilamina es un aroma como a podrido, a hoja de compost sería, que larga la hoja de té cuando está mal procesado, y esos son los tés que los chinos, por lo general, no los que son honestos, no los que son nuestros proveedores que nosotros visitamos en Yunnan, nunca nos meterían gato por liebre, en ese caso, de que sea un té mal procesado, pero cuando se pudre la bacteria, se muere la bacteria, se pudre la hoja de té, ahí ya va a tener un muy alto aroma a pescado, y por lo general lo exportan. Suponen que el extranjero, en el exterior, no va a tener la información, se sabe, en internet uno puede leer blogs de té que hablan del típico aroma de pescado que hay en el té, pero en realidad un té, ya sea cocido o crudo, o un té post-formentado, no debería tener ese aroma a trimetilamina, no debería tener aroma ni a calamar seco, ni a pescado, porque eso significa o que se contagió, o que está mal procesado y que se podrió la bacteria, se podrió el té, y eso no es bueno, ni siquiera ingerirlo, o que es un té que está muy muy joven y no lo dejaron estacionar lo suficiente como para prensarlo sin ese aroma después de la gasificación de la hoja de té. Así que bueno, compartan esta información, vamos a dejar esta historia destacada para que si conocen a alguien que le guste el té puer, que le gusten los tés geicha, los tés post-formentados, o que si escuchaste alguna vez que alguien habló de que el típico aroma de pescado está bueno ir corrigiendo con la información actualizada para poder consumir té de buena calidad. Nosotros ahora en marzo estamos con una cantidad increíble de actividades, no solo acá en Buenos Aires, sino que vamos a estar por Neuquén, en el mes de abril vamos a estar también en Córdoba, primero hablo un poquito de Neuquén, vamos a estar con Gladys Tancredi, ahí en Camellia Tienmore, en Cloutier, y en Neuquén, en su espacio de té, Camellia Tienmore, y también en un par de hoteles diferentes donde vamos a estar haciendo maridajes, maridajes saludables, aptos para celíacos, con té verde, con té bulón, con té negro, vamos a estar haciendo los talleres y las catas, las degustaciones y ceremonias que hacemos siempre ya en Neuquén, así que muy pronto tendremos toda la información publicada, y también vamos a arrancar el curso de cata y de ceremonia de té, los primeros módulos de esos cursos allá en Neuquén. Después, eso va a ser del 1 al 5, el 1 al 5 de abril, después vamos a estar del 18 al 26 en la provincia de Córdoba, también estamos hablando del mes de abril, donde vamos a estar con el Inabuto que acaba de abrir un Pechentipalas, una sucursal de Pechentipalas ahí en Córdoba capital, así que para todos los cordobeses que quieran conseguir estas cebollas de té que nosotros viajamos personalmente a Asia para conseguir todos los años, pueden contactarla de Elina Buto, de Nubara Naturaleza de té, ella hace varios años trabaja con nosotros y ahora decidió abrir directamente, formalmente, la semana pasada, una sucursal de Pechentipalas, que va a tener horarios específicos semanales para atención al público, y nosotros ahí vamos a estar también en un hotel muy lindo en el centro del Hotel Azur con el curso Un Día en el Camino del Té, con cartas, con degustaciones, con cursos, vamos a estar con Kim Wong en Villa General Belgrano que ella va a estar haciendo un workshop para profesionales de té el día 24 de abril, así que la pueden contactar a Kim Wong directamente por Facebook, por Instagram o nos contactan a nosotros, después de este en vivo yo comparto después el afiche de publicidad, para todos los que están en las sierras en Córdoba y quieren capacitarse, vamos a estar con Pedro Alperovich y también con Tee Wind, con Taro Kairiyama hablando acerca de la producción del té en Misiones, así que no se pierdan ese día de capacitaciones el 24 de abril con Kim y ahí en las sierras de Córdoba va a ser muy lindo. Hablando de Misiones se termina la cosecha estamos ya aproximándonos al otoño el té está en su última etapa de crecimiento tenemos una última fecha de viaje a Misiones si no pudieron ir en estos meses que estuvimos trabajando capacitando a las familias que son productoras y elaboradores de té ahora sí son elaboradores de té hay en Misiones nosotros vamos a estar haciendo un último viaje a finales de marzo el viernes 27 sábado 28 y domingo 29 tenemos nuestra excursión de cosecha y procesado artesanal de té en Oberá no se lo pierdan sí vamos a estar junto con los productores argentinos de té les estamos proveyendo con herramientas tradicionales para no sólo cultivar el té y vender la hoja verde a las grandes empresas que son bastante industriales que procesan té molido un saquito de té sino que les queremos dar a ellos herramientas para que sepan cómo producir el té por sí mismo cosechando a mano salteando las hojas en el wok cursando el vapor para hacer el yacin enrolando y enrollando y amasando el té a mano marchitado al sol y a la sombra toda la producción artesanal y las múltiples variaciones que eso representa que se encuentran en Japón en China en Taiwán y en diferentes partes del mundo así que no sólo van a poder cosecharte procesarte junto con nosotros con una fuerte elaboración manual artesanal sino que junto con nosotros van a estar estas familias y van a estar aprendiendo y afinando sus técnicas tradicionales para poder producir té para darle una vuelta de rosca a esta industria que está en mucho peligro por la industrialización el té paga muy poquito hay grandes empresas que les dan a los chacreros 5 o 10 pesos por quido y después eso no alcanza ni siquiera para pagar sus rentas de sus terrenos y para poder subsistir así que están vendiendo yerba huevo miel para poder sobrevivir y están con muchas ganas de aprender a procesar el té como hacían sus abuelos que eran los primeros inmigrantes que llegaron que en ese momento vendían hoja de té al mercado central inglés y vivían todo el año con esa plata hoy en día les dan una miseria muy por debajo de lo que está establecido por ley en negro así que es todo un dilema pero hay salida porque siempre se puede cosechar el té a mano procesarlo a mano y elevar muchísimo la calidad y darle una nueva identidad a lo que es el té argentino así que nosotros trabajamos también en la municipalidad de Colonia Guaraní y Obera que estamos muy agradecidos a las municipalidades por declarar nuestro curso de cata que estamos brindando de manera gratuita a los chacreros lo declararon de interés municipal así que estamos en los inicios de un muy lindo ciclo de capacitaciones que vamos a brindar de manera gratuita a los chacreros allá en Misiones para que ellos no solo puedan tener estas herramientas para poder producir el té sino que también puedan captar sus propios tés y posicionarlo en la identidad mundial de los diferentes tés de los diferentes terroños del mundo esta vez en marzo ahora a finales de marzo cuando vamos vamos a estar produciendo té blanco de otoño el equivalente del gongmei de allá de Fujian de China y vamos a estar haciendo té negro de otoño también así que después hasta septiembre no va a haber más excursiones porque ya el té menor a 10 grados de temperatura promedio por día deja de crecer así que allá en Misiones ya en abril el té va a dejar de crecer florece y si se puede cosechar las flores pero nosotros ya hasta septiembre no vamos a estar volviendo para hacer estas cosechas guiadas vengan con nosotros es muy económico es una muy linda experiencia es muy poca teoría no visitamos fábricas de té no visitamos las grandes industrias de té uno puede mirar videos en youtube de cómo es el procesado del saquito de té lo que sí hacemos es meter mano cosechamos muy temprano a la mañana marchitado shachin enrolado enrollado amasado a mano separación manual prensamos los té que hacemos al final si son aptos para llegar y realmente es una experiencia muy linda eso a finales de mes si quieren más información les escriben por privado después sábado 7 tenemos un taller que es mañana justamente hoy es viernes 6 mañana tenemos un taller de escritura creativa con Diego Ruggieri así que vengan hay más información en facebook y en la parte de eventos y en instagram después a la tarde tenemos justamente una cata de té de misiones así que vengan mañana eso es gratuito pueden venir a catar los experimentos el resultado de los experimentos de los té de misiones de diferentes familias la familia Kairiyama de Tewin nos estuvo visitando y trajeron varias muestras nos vamos a catar nos vamos a divertir mucho tenemos té de Irma Fraga de Doña Irma muy ricos y de la familia San que es Almanete la marca Almanete de Guaraní así que vamos a estar catando diferentes tés en una cata ciega de misiones para ayudar a darles devoluciones de sus hebras y disfrutar de los ricos también de los tés misioneros el domingo pasado mañana inicia el curso de cata primer nivel a las 11 de la mañana así que todos los que quieren arrancar el curso de cata un curso ortodoxo no tiene igual en Sudamérica toda la información es de la Universidad Zhejiang de la Facultad de Estudios Científicos del Té información de vanguardia tés que nosotros seleccionamos en sitio en origen todos los años y después el domingo a la tarde tenemos nuestro curso introductorio Un día en el Camino del Té si no estás listo para un curso muy largo de una formación profesional vení al curso Un día en el Camino del Té está muy bueno hacemos ceremonia hablamos de la medicina china el té en la salud catamos las seis variedades vemos su producción hablamos del estilo de infusión Kung Fu asiático de la vajilla de los siete factores que influyen en la infusión del té así que está muy bueno ese curso el sábado 14 tenemos clase de chino mandarín con amigo mismo nos vamos a estar aprendiendo acerca de cómo son los nombres de los tés blancos y cómo son los nombres de los tés blancos especialmente añejados y prensados así que es una clase de chino de primer nivel de cero vamos a aprender a escribir hablar pronunciar y leer para poder incorporar un poco más del chino mandarín a nuestro Camino del Té y tenemos un nuevo evento que nunca hemos hecho que también va a ser el sábado 14 de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche se llama la borrachera del té y vamos a hablar un poco de los nutrientes que tienen té que son psicotrópicos no se asusten no es nada raro son los tés puros que nosotros siempre ofrecemos acá pero vamos a hablar de qué es esa sensación cuando uno encima varias variedades de té de té más fuertes qué es ese chá chui que en el chino que significa borrachera del té si decidimos hacer un evento medio novedoso vamos a juntarnos acá en el salón en Beijing y vamos a tomar varios tés no fuertes para la panza no les va a causar ningún efecto adverso en la salud pero fuertes en cuanto a nutrientes así que vengan a participar o a hacer una degustación abierta vamos a tomar muchísimo té de muy alta calidad y vamos a ver qué tan borrachos de té nos podemos poner te haces un poco más propenso a reír te relajas te energiza uno empieza como a sentir quizás un poquito de sudor empieza a sentir un poquito de frío es un viaje muy interesante que nos dan los nutrientes del té puro lo hemos diseñado justamente sin clase sin curso sin taller nos vamos a sentar y vamos a hablar un poquito de los nutrientes pero vamos a degustar de varios tés diferentes de cosecha muy limitada eso va a estar muy bueno lo vamos a pasar bien vamos a poder charlar en familia y no hace falta tener experiencia previa vamos a tomar mucho té eso seguro y va a ser como una especie de after office del sábado 14 domingo 15 tenemos un módulo del curso avanzado de cata de té blanco vamos a hablar específicamente del baimudan vamos a catar varios baimudan más de 10 baimudan diferentes toda la información de los mismos productores de los dos condados de producción de té fooding y en la provincia de Fujian, China información muy muy interesante muy profunda acerca del baimudan eso es uno de los módulos de la cata del curso de cata avanzada de té blanco así que uno puede cursar los módulos libremente si es un requisito de haber cursado el módulo de té blanco del curso de cata nivel 1 después del sábado 21 tenemos a la mañana a las 9 y media una meditación y té gong fu con cuencos tibetanos una meditación práctica y una sesión de té eso va a estar manesa y titi va a estar muy bueno eso también vamos a empezar a hacer un poquito más de eventos culturales aparte de las usuales catas que solemos hacer después tenemos una práctica mensual de ceremoniantes todos los que han hecho el curso de ceremonia de té taiji el sábado 21 a la tarde nos vamos a juntar para pulir movimientos para enfatizar algunos nuevos conceptos y para ensayar la buena infusión del té y después vamos a tener una ceremonia pública abierta gratuita si hace falta anotarse por el grupo son limitados después la excursión en misiones y a fin de mes vamos a tener una práctica online para todos los que han hecho el curso de ceremonia en neuquén en córdoba en misiones y en diferentes partes o que han hecho acá en buenos aires en alguno de los intensivos sino gente de san juan de san luis de mendoza tenemos gente de bueno de provincia de buenos aires también de salta de muchas provincias diferentes y hasta de otros países vamos a hacer una práctica gratuita online para todos los graduados del curso de ceremonia para que podamos por videollamada pulir los movimientos Mei Shin va a estar presente Titi que sería Cecilia y Vanessa van a estar dirigiendo esa práctica eso va a ser el día sábado 28 es libre de costo para los que han cursado el primer nivel de ceremonia pueden conectarse y vamos a hablar de algunos conceptos pulir movimientos va a estar muy bueno vamos a hacer como una especie de reunión de ceremoniantes Taiji internacional porque sin duda vamos a tener gente de varios países que han cursado con nosotros acá en Buenos Aires muy bien si quieren arrancar el curso de Kata comienza en abril otra vez vamos a tener otra fecha pero este domingo pasado mañana arranco otro módulo del primer nivel así que pueden integrarse si desean estamos dando el curso de Kata online con envío previo de las hebras en abril vamos a tener el curso de Blends otra vez con nosotros así que si quieren más información del curso de Blends ahora subo la publicidad a las historias tanto por Facebook como por Instagram y también arranca el curso de ceremonia de té nivel 1 de ceremonia Taiji este estilo de Taiwán que nosotros enseñamos acá en Pei Chen si alguien está queriendo cursar el curso de ceremonia está muy muy bueno es mucho más que una coreografía es muchísimo más acerca de la meditación el concepto del Taiji del Yin y Yang del equilibrio y de cómo infusionar muy bien cada una de las seis variedades de té en qué material de vajilla con qué técnica con qué temperatura cómo sale mejor ese té y después toda la filosofía asiática alrededor de la infusión del té así que eso es todo por ahora estén atentos a los nuevos cursos a las catas muchas actividades online y si no están acá en Buenos Aires sin ninguna duda hay algo que puedas hacer de manera virtual y también seguramente muy pronto vamos a estar cerca de tu provincia así que no se pierdan eso la semana pasada fue excelente en Bariloche mucha gente interesada tuvimos que improvisar un poquito un taller bilingüe inglés y castellano pero estuvo muy muy bueno y sin duda también Bariloche en el futuro volveremos así que gracias por seguirnos por las redes gracias por compartir y no se olviden de tomar té puro tomen mucho té blanco ahora que está por empezar el invierno necesitamos levantar las defensas el té blanco bañejado el té blanco en general específicamente nos ayuda a preparar las defensas para los meses fríos que vienen así que comencemos a consumir té blanco antes de que comience el frío y disfruten de su camino del té si podemos ayudarlos en algo acá vamos a estar como siempre con el chanti balance Gracias.